Música Desde que me despierto yo estoy pensando en el deporte, en el atletismo y acá pues como se maneja la cortesía militar, acá sigue siendo un militar más se maneja igual que como que estar en un batallón, estar de planta entonces acá es lo mismo, se maneja el mismo régimen y en cuanto al deporte pues lo mismo, disciplina, ganas, berraquera, de todo Bueno, pertenezco hace 17 años al ejército bueno, desde niño me había metido en el deporte, en el atletismo empecé como deportista, me decían loco en el batallón porque daba muchas vueltas en el batallón 7, 8, 10, 15 kilómetros bueno, empecé con una prueba de 1500 metros planos gracias a Dios pues me fue muy bien ahora empecé con 10.000, media maratón y maratón me ha ido muy bien, he salido 4 veces del país gracias a Dios y a la colaboración del ejército, a la escuela de ingenieros militares a representar al ejército nacional y a Colombia a nivel nacional he participado en juegos nacionales en campeonato nacional, he participado en eventos atléticos a nivel nacional de calle, como lo es la media maratón de Medellín la media maratón de Bogotá la carrera Presta tu pierna que la he ganado en varias ocasiones he corrido la carrera Colseguros también he corrido la carrera Nike donde fui campeón en el año 2011 a nivel internacional he estado en los Juegos Mundiales Militares en Hiderabad India en el año 2007 en el año 2011 clasifique al mundial en Río Janeiro Brasil el año pasado estuve participando en la maratón en la ciudad de Turín, Italia gracias a Dios hice un buen desempeño allá logré una 32 posición que me parece excelente para una carrera tan importante de talla internacional este año estuve hace dos meses estuve en la ciudad de Ottawa, Canadá, en la maratón de Ottawa en mi categoría ocupé la décima posición entonces pues día a día hago fondo para poder llegar a ser uno de los mejores atletas aquí en Colombia de admirar aquí en Colombia hay hartos yo admiro un Herder Vásquez, yo admiro un Diego Colorado admiro atletas que no les he podido ganar en estos momentos o sea son para mí unos ídolos y yo sigo lo de ellos que es ser disciplinado, entrenar cada día y sí, llegar hasta el máximo bueno, en unos años llegar a ser campeón nacional ese es uno de los sueños que quiero y anteriormente mi sueño era participar en una maratón internacional y pues gracias a Dios se cumplió ya ese objetivo yo incentivo ahora en este momento a todas las personas también que no hacen deporte a que lo hagamos, que porque a través de deporte se genera paz se genera cultura a través de deporte se gana mucho de verdad que sí quiero ser profesor, tener una escuela de deporte eso es lo que más me anhela en este momento tener una escuela incluso en este momento tengo muchachos que los entreno pues gracias a Dios con mi experiencia deportiva los ayudo en lo que más pueda Héroes Multimisión nuestra misión es Colombia Ejército Nacional ¡Gracias! ¡Gracias!